En este capítulo vamos ya a unir por donde empezamos y vamos a volver a la neuroanatomía del sistema nervioso. Que claro, no puede tomar mucha cafeína, porque si no, pues está nervioso. Y de hecho nos vamos a centrar en el sistema nervioso periférico, en el sistema periférico. Vamos directamente al meollo de la cuestión. Todo lo que no sea el sistema nervioso que tenemos ahí en la cabeza y en la médula espinal es sistema nervioso periférico. Esto comprende desde todos los nervios que tenemos repartidos por todo el cuerpo y que tienen una función tanto de enviar la información que va captando las distintas partes del cuerpo y enviárselas al sistema nervioso central como enviar todas las órdenes que ejecutan el sistema nervioso central y que se tienen que repartir por el resto del cuerpo. Esto es una parte del sistema nervioso periférico. Pero el sistema nervioso periférico no es únicamente carreteras por las que circula la información en una dirección u otra. También tiene pequeñas estructuras nerviosas denominadas ganglios, que son como campamentos de batalla en el sitio, que normalmente se encuentran situados cerca o incluso directamente pegados a órganos y sirven para realizar in situ una pequeña gestión nerviosa, regulación del órgano en ese momento. Porque claro, a veces hay órganos muy distanciados del sistema nervioso central. Pero eso sí, es importante siempre que tengáis en cuenta que estos ganglios, que son estructuras compuestas por células nerviosas, son estructuras muy simples y muy basiquitas, que en ningún momento llegan al poder de cálculo que tiene el sistema nervioso central, del cual, por cierto, os hablaré en el siguiente capítulo. ¡Gracias!